y así es, así es, no está usted equivocada, no está usted confundida, es el regreso de la R, Alan Matarrita, Susurro, El Turro, Ariel Loaiza, Picastillo, y Picastillo es quien le da a usted la bienvenida. Muchachos, ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, con fondo azul aquí para los que están viendo también el episodio de YouTube. Ojo, ojo, que tiene el fondo azul como el fondo del Linette Saborio. Uy, papá, y usted tiene el rojo como Linette Saborio también. Uy, no, bueno, sí, no, no sé, ¿Quién sabe? No sé. Ariel, yo lo veo. Una combinación ahí de Piggy y Alan así, azul y rojo, man. Subliminal, subliminal. Yo lo veo como un cian o un azul. Ese verde de Ariel es muy perico, ¿verdad? Me puse naranja. Gente, vamos a hablar de política, política, sí, que nos diga la gente una vez para hacer un sondeo rápido ahí, ¿Por quién van a votar? No se puede, Alan, eso no se puede decir legal. Ay, no se responde. No es una encuesta, es un sondeo. No se puede ni un sondeo ni encuesta. No, yo, yo, no respondan, no respondan a eso. Díganme a quién no van a votar. Ya les dije. Un sondeo, un sondeo no es lo mismo que una encuesta. Quiero saber quién va a votar la gente. ¿Por qué no se puede hacer una encuesta? Yo puedo hacer una encuesta a mí. No se puede que tribunal sus elecciones prohíbe hacer cualquier tipo de encuestas, este, porque si no es un asunto millonario. No, pero este susurro no lo está diciendo. Ustedes lo pagan. Ustedes lo pagan. Yo lo pago, yo lo pago. Por si tiene mucha plata. Eso sí. Eso sí. ¿Cómo sabemos si la gente está diciendo la verdad? ¿Qué? ¿Cómo sabemos si la gente está diciendo la verdad? Ariel, pero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es un sondeo, no es una encuesta. Yo quiero saber qué no diga la gente por quién van a votar mientras vamos comentando un poco de la política en nuestras vidas. Susurro, ¿usted pegó banderas cuando era niño? Yo pegué banderas cuando no recuerdo haber pegado banderas, pero dicen que yo era súper mariachi. O sea, dicen que yo era pero me carajillo mariachón, que yo apoyé a Calderón y que, madre, todos los que fueron cuestionados. A Miguel Ángel, yo decía Miguel Ángel sí, que era el eslogan, hermano. Sí puede, era el eslogan. Y este, y que yo era súper mariachón, madre. No me acuerdo, pero les creo, les creo a mi gente. Es que cuando uno era niño era gallo o gallina, ¿verdad? O sea, eran mariachis, entonces eran pericos, no había otra opción. Mariachi pericos. En mi casa éramos liberacionistas, ¿verdad? Siempre. Entonces me acuerdo que antes pasando por el parque de Coronado habían manifestaciones, pero eran muy grandes. O sea, antes de verdad había un montón de gente con banderas y la vara haciendo bulla en los parques y todo. O sea, era de verdad, estaba demasiada gente. Y me acuerdo una vez que íbamos pasando, pues, entre el parque, digamos, aquí está la iglesia y aquí está el parque. Entonces íbamos por ahí y estaba la aglomeración. Y yo llevaba una banderita así por la ventana de, ¿cómo se llama? De liberación. Y en eso, madre, llegó madre y me la quitó así, me la arrebató por la ventana, ¿verdad? Entonces el carro va caminando y yo hago así como, ¡ah! Y me pongo a llorar, pero yo pongo, 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 quitar una bandera. Y me tratan y ostinadísimo por la aglomeración de gente. Por toda la vara que no avanzaba. Y se me tratan. ¡Ay, ya, ya! ¡Soy! Y salpó la mano así y aún más que estaba ahí, le hace, ¡soy! Le quito la bandera y se me hizo volar. Y siguió variando. ¡Qué bueno! El roba banderas. Ese no es un pega banderas, es el roba banderas. Ojo, primero, nada más decirle que Mónica Che está bien apuntada. Y segundo, yo, ¿quién estaba antes de Abel Pacheco? Miguel Ángel, Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que era Miguel Ángel o Figueres. Yo me acuerdo que tiraron un montón de papeles por mi casa, por el Palí. Tiraron un montón de papeles de Figueres o Miguel Ángel, madre. Y yo lo fui a juntar y después los andaba repartiendo. Mi mamá me decía, ¡deje de juntar basura, cochino! Yo no sé qué, no sé cuánto. Pero ustedes no se acuerdan de ese, que tiraban volantes por todo lado. Sí, de hecho, me llama la atención que en esta campaña, bueno, que ha sido muy fría, eso lo vamos a hablar tal vez más adelante, ¿verdad? No, no, como que nunca calentó esta campaña, pero vi algo que ya se había perdido, que eran las banderas en las casas. ¿No lo han notado, madre? Sí. Las casas puestas que antes no se veía, por lo menos en los últimos 12 años, no se vieron. Y ahora otra vez como que se vuelve la costumbre de las banderas en las casas, ¿verdad? Como si fueran antes. Sí, usted ha visto, yo he visto muy poco. En zona rural, sí, sí he visto un poco. Aquí en Alajuela, viera que he visto, he visto varios, sí. En Heredia vi, también bastante. No, sí, sí, como que se está otra vez volviendo. Es que como vuelven los ochentas, madre, otra vez, ¿verdad? Vuelve el ácido guache, esas cosas vuelven las banderas, también. Esa es la idea. Pero sí lo he visto como más mencionado. Pero si antes, digamos, las aglomeraciones que se hacían antes, yo sí no lo volví a ver. Es que antes de verdad era así, pero no sé, 300, 400 personas con banderas y haciendo bulle y toalabara. Los piquetes que llaman. Ahorita también está en COVID, ¿verdad? Sí, es que hay COVID. No, 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 no. En las antepasadas tampoco hubo eso. Ya sea, eso se ha perdido mucho. Ahorita, obviamente, por COVID, pero. Sí, pero, pero. Igual, como dice Susurro, lo he visto muy, muy apagado de estas elecciones. Igual, hay demasiados candidatos, madre. Y hay un montón de de candidatos tragaluz, que usted sabe que no van a hacer nada, ¿verdad? Entonces están ahí tratando de raspar sus botillos y todo bien, ¿verdad? Todo uno tiene este su 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 como su derecho de de madre, 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 pero no tienes la hay hay una muchacha que dijo que iba a ser la sala quinta y la sala sexta y yo no sé. Dios eso. Ah, sí, esa es esa es una estrella, madre. Esa es de las que más me ha dado risa. Bueno. Ok. Hace poco me dio mucha risa también el otro que se que defendiendo fanal se toma un trago de cacique, ¿verdad? Solo. Este madre que lo único que ha hecho es bloquear calles. Ese, madre, qué horror. Señor. Pero ese comercial medio risa. Por fanal, no sé qué, el cacique. Qué loco, madre. Parecen los huevocartucos, hacen el anuncio. No, otra toma, otra toma. Toma dos. Por fanal. Lo que la gente no sabe es que el madre de esa fue la quinta toma que hizo porque no lo lograba. Toma quince, amor, dale, una pa' todos. Oiga, pero, pero a mí me a mí me sorprendió algo. Y va, les voy a ser bien sinceros, porque cuando me dijeron, sí, Bail, Graybin Moya, o sea, yo pensé que de verdad iba a tener alguna posibilidad en algún momento. Pero, este, don Graybin yo creo que no sé si le va a dar para diputado, digamos, estoy especulando. Él sabrá. ¿Con qué no está, Graybin? Pero Graybin Moya Day, con el respeto que se le tiene aquí en Costa Rica con periodista, yo pensé que de verdad iba a ser una fuerza política fuerte. No, ma, no. Y es que el Mae Day se metió en un partido alquilado, lo que habíamos hablado en episodios anteriores, ¿verdad? Como el de Araya, el de Chávez, el de Graybin Moya, todos son de Pisma. Son partidos que alquilaron, ma, entonces no tienen, no tenían tal vez músculo para mover nada. Sí, porque ahora también, este, está cómodo como venalitas de cucarachas, si llega la diputación, porque no sé qué tan fuerte esté él en ese aspecto. Ojalá no, porque ocupamos, somos buenos diputados, ojalá no llegue, porque... Pero, digo, estaba Cañero. Ma, pero si se ocupa Cañero ahí, ma, es obvio, ma, si se ocupa, ma, claro. ¡Fuerza, papá! Sí, cuando van a cerrar la puerta para cortar quórum, ¡Fuerza, papá! No se acuerdan de cómo se llama el cantante este, Elvis Tico, también, que se iba a tirar de presidente. Él estaba viendo a ver qué partido le alquilaban, ma, también. Tembló Costa Rica cuando yo dije que quería ser presidente, pero eran bromas. Tembló como las piedras. A lo mejor pegamos algo. Ma, por ahí nos pasaron un chiste, ¿verdad? De que eran tres, tres fases de amigos, ¿verdad? De momentos de... Que era, primero, pongámonos un bar. Creo que iba en ese orden. Pongámonos un grupo de rock y fundemos un partido. Son las tres crisis que existen en la edad. Esa es la crisis de media nada. En la edad, ma. Ahí, disculpen, no recuerdo el autor, pero muy buen chiste. Yo vi un meme buenísimo que decía, confío en que los ticos voten bien. Y después decía, los ticos. Y viene la vara de Netflix, que así, en primer lugar, Betty la Fea, la reina del flow. Por las porquerías de Netflix, así, ma. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo voy a votar, helicópter, helicópter, ma. Voy con él. Ustedes lo han dicho, usted lo han dicho constantemente, y está bien, ustedes manifiestan su voto. Yo no tengo problema. En realidad, susurro, en realidad, usted es el único que nos falta convencer, ya todos los demás. Ariel, lo compramos. Ariel está compradísimo. Ustedes saben que, que, madre, me corren la vena del socialismo. ¡Comeni uno! Del socialismo rancio setantero. El voto es secreto, Alan. El voto es secreto. Voy a poner mi queja al Tribunal Supremo que usted me está hostigando. Pero, Su, ¿entre quiénes están? A ver, cuéntenos. No, a ver, a ver, sí. Voy a hacer... Todos sabemos que usted es chancletú. Así que tranquilo. Yo soy, a mí me gusta la chancleta. Siempre me ha gustado. Comunistas. No, no, no. Soy socialista. No soy comunista, que es diferente. Me gusta el socialismo. Madre, me gusta... Villalta creo que viene con propuestas interesantes. Pero, vean lo interesante. Me gusta el otro extremo también, ¿verdad? Porque cuando los escucho hablar, también me parece que tienen propuestas interesantes. Un él, un Rodrigo Chávez. Sin embargo, el problema que tengo con Chávez es la parte moral y, ¿verdad? Por ahí que se le cuestiona. Un problemilla. Un problemilla. Y, ¿sabes qué no me ha gustado? Y voy a hacer como muy claro. No me ha gustado cómo ha tocado el tema, cómo lo ha abordado. Porque yo esperaría un abordaje más educado. Me chocó mucho lo de yo la culparía de Chimichurri. Me pareció... Ah, sí, lo vi. Lo vi, me parece ver. Me pareció nada que ver. Qué curioso, porque yo he escuchado a mucha gente joven e inteligente, así como susurro. Gracias. Están como entre Villalta y Eli. Le preguntaba a un chico que debe tener como 20 años que me mandó un mensaje ahí con lo que conozco al papá y le pregunto, madre, qué interesante, ¿por qué estás entre Villalta y Eli? Ah, es que nos parecen así como ideas frescas, innovadoras, no sé qué. O sea, todos sabemos que lo de la vara económica son totalmente opuestos, pero hay varas que los atraen como que en la misma línea. Es muy curioso, ¿no? Sí, es que hay cosas interesantes. Creo que si llegara alguno al poder, esas dos partes podrían negociar muy bien y de forma muy educada. Y los dos me parecen más muy educados, eso me gusta, ¿verdad? Y yo creo que un presidente tiene que reflejar eso, educación. En su momento creo que el INEP iba fuerte, pero, a mí, candidatos que no vayan a debates me perdieron porque siento que están ocultando algo, ¿verdad? Y que tal vez pueden ir, no ir a debates porque no los invitaron, que eso sucede, pero que no vayan por decisión propia como estrategia política. Dime, entonces, ¿para qué? ¿Te tiras? Si no sabes ni hablar. Y es como que le digan, no hay en el examen, si no se presenta, saco un 60. Ah, bueno, no voy. No voy, exacto. Entonces, digamos, la posición que tuvo Figueres en eso, la posición que tuvo el INEP, a mí en lo personal me chocó. Entonces, yo diría que estoy como entre esos tres candidatos porque hay cosas que me, o sea, no los comparto 100%, pero hay cosas muy agradables en sus propuestas y cosas que no me llegan tanto, pero creo que, que no va a haber un plan que uno lo convenza como al 100%, o sea, sería mentira. ¿Cuál es mi preocupación para mí? Este, la universidad pública, obviamente, porque trabajo ahí y además que trabajo con gente que de verdad necesita la educación pública, es un punto que para mí es muy importante, obviamente, y también el tema de impuestos que pienso que el manejo que se le ha hecho ha sido fatal, esta no es la forma en que se recuperan las finanzas de un país, creo que eso, todos estamos claros, ¿verdad? Bueno, quiero ver cómo se refiere. a Villalta y lo he escuchado a otra gente, bueno, a Villalta me parece es una buena persona, a diferencia de Rodrigo Chávez, tal vez, Villalta me parece una buena persona, el problema son algunas ideas, pero lo peor que le veo a Villalta es a la gente que tiene atrás, hoy, por ejemplo, trascendió, hoy que grabamos que la diputada, la candidata diputada de Guanacasto básicamente dijo que el aeropuerto hay que cerrarlo porque los guanacastecos no lo usan y después Patricia Mora diciendo que dejen de construir hoteles en Guanacaste. May, yo lo acabo de ver, lo acabo de ver y dije, por Dios, ¿qué está haciendo? Sí, toda la economía encadenada de un solo hotel, ya, el hotel, ¿a quién le compran los huevos? La leche, las mucamas, los terrenos, los taxistas, todo lo que está alrededor de esos grandes hoteles es ok, el dueño del hotel se ganará una harina, pero ahí todos pellizcamos, Sí, es que, como les digo, hay cosas que me agradan, me desagradan, ¿verdad? Sí siento yo que el que vaya a quedar tiene que hacer cambios de verdad fuertes, pero sí con mucho cuidado, digamos, me preocupa mucho que llegue alguien a hacer cambios de un solo por demostrar que ahora todo es distinto, ¿verdad? Eso es lo que yo pediría, si me dicen por ahí otro, no lo tengo. Ahí hablando un poco de eso que usted está, esa duda que usted tiene, ¿verdad? Y para tratar de tirar algunas ideas, veamos el caso de Uruguay que venía de estos gobiernos de Mujica, frente a un uruguayo, socialista, un país muy parecido a Costa Rica y ahora tienen a la calle que es un presidente liberal y les ha ido muy bien como país. Totalmente. Desde el punto de vista que había una institucionalidad que protege esas cosas, es decir, que tal vez no viene a ser un despelote, lo que yo sí creo es que ocupamos un giro, porque Villalta representa una vara muy vieja, muy antigua, ya ideológicamente, entonces, yo estoy cansado de eso. Yo lo que creo es que, por ejemplo, ya que tocas el tema de Uruguay, Uruguay le ha ido bien porque ha sido muy respetuoso de los grandes logros de sus antecesores, sin importar las diferencias políticas. Es que aquí lo preocupante es que vienen tontos muy creativos por llamarlos de alguna manera, ¿verdad? Gente que dice voy a innovar, nunca han tenido una función pública, tratan de innovar, se topan con la realidad y al final no se genera nada y ¿quién pierde el país? Entonces, hay que decir, bueno, ¿qué hizo bien el PAC? Yo sé que eso es como una pregunta que va a generar mucha roncha en este momento y tal vez existieron cosas que hicieron bien, ok, porque no las mantenemos, pero lo que me preocupa es que también le están haciendo creer a la gente que viene un cambio inmediato y si eso se ocurre así, para mí va a ser un fracaso cualquier gobierno que de verdad piense que en tres meses va a cambiar todo. Sí, no se puede, creo que falta madurez y hay que aprender de otros países. Uno siempre pone el ejemplo de Alemania y países así más civilizados, pero en esos países de coaliciones de izquierda y derecha que se ponen de acuerdo en muchas cosas, por ejemplo en el aspecto social, proteger a la gente en educación pública que es importante, pero en la parte económica deprima otra visión, entonces son capaces de llegar a acuerdos, aquí nos falta mucha madurez, parece que es como pragmatismo lo que hace falta. Sí, es como madurez en ese sentido. Pero yo creo que ahí es donde me gusta ese más, bueno, Villalta y Eli que comparten por lo menos ciertos valores que sí se pueden sentar a conversar como compas y dice, ok, yo le doy, usted me da ting, 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 hagamos algo, llegamos a una media y pueden, como se llama, dialogar, verdad, como gente y hay otros que no, que este, que el otro, que la calala. Madre, es que segunda vuelta, porque va a haber segunda vuelta, les gustaría, porque yo creo que a mucha gente le gustaría ver Villalta y Eli más por el morbo, no porque me encanta ver a Villalta cerca, si no, yo creo, pero les gustaría como izquierda contra derecha, es como los extremos. Madre, me estorba demasiado que metan a Fabricio en esa ecuación, les soy bien sincero, Madre, porque a mí creo que es la política que no me representa, era, por ahí vi un meme que era, vamos a defender los derechos pero de unos cuantos, verdad, y es un meme, obviamente no lo dijo, me inquieta que la gente ya meta a candidatos en eso por unas encuestas, me inquieta porque el porcentaje 42% de indecisos, madre, bien, bien, eligen un presidente, si se pusieran de acuerdo. Sí, hay demasiados indecisos, no se sabe qué va a suceder, entonces, bueno, si yo no quisiera jamás negar a Fabricio ni cerca de una segunda vuelta, si Fabricio de los candidatos que están arriba me parece el más impresentable de todos. Sí, desde lo personal me parece que su política no es buena, también hay un hecho, el PAC, no, verdad, el PAC no lo va a lograr en estas elecciones, lastimosamente no lo hizo bien. ¿Quién está tirado por el PAC? ¿No ha visto nada? Wilmer Ramos, Wilmer Ramos, lastimosamente no lo hizo bien el PAC, verdad, y la gente vive un patas vueltas diciendo que si susurro, yo no sé qué, era lo que había, verdad, y yo creo que era lo que había, o sea, era como elegir entre una cosa u otra y yo si algo tenía claro es que me iba a elegir un gobierno conservador. A ver, digamos, qué tontería decir, o sea, tenés a Carlos y a Fabricio de la final, qué tontería decir, ay, pactaron por Carlos de idiota, entonces vos votaste por Fabricio, que es un impresentable también, o sea, qué estupidez es esa, no estás tan tarado, o sea, hay alguien que no va, ese es el problema de votar así cuando hay un tema ya aprendimos esa elección, ahora el problema que tenemos ahorita es económico, deberíamos votar por gente que tenga buenos planes, y sí, sí, yo voy a votar por Eli, por supuesto que te voy a recomendar que voten por Eli, pero por lo menos analicemos esa parte, para que no digan que estoy haciendo propaganda, la estoy haciendo. aquí estoy yo para medir para balancear con el comunismo. Hablando del comunismo, hay alguien que no va a quedar, pero llegó solo a embarrerar la cancha, que se llama John Vega. Madre, John Vega sí es un show, ¿verdad? Verlo. Madre, a mí me cae bien John Vega, me parece que... me encanta, me encanta, a ver, él... No voy a votar por él nunca. No, 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 o sea, me parece que cuando... es como el compa que usted sabe que no aporta mucho, pero cuando llega a una fiesta usted dice, esto se va a poner bueno en cualquier momento. ¿Para qué me invitan? Entonces hay que ser un poco persona, usted no puede contar con él, pero cuando llegó a la fiesta se dice, esto se va a poner bueno en cualquier momento, espérense. Bueno, gente, D, hay que cortar, yo creo que nos queda chance todavía después para hacer otro programa político porque ya vienen la recta final y esto genera rating. Es digo, es importante para el país. Entonces, gracias, somos la R y nos vemos en el próximo podcast.